Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel, escultor digital de Ofil Informática. En el video de hoy vamos a ver cómo realizarle poligrupos a nuestro personaje. La primera acción que voy a realizar es prender los poligrupos. Le voy a apagar la malla, y acá lo que estoy viendo es a mi modelo, mi personaje, de un solo color. Eso significa que tiene solamente un poligrupos. Para yo agregarle más poligrupos lo que voy a hacer es, con Ctrl Shift, ir a mi opción de Brashes, y voy a elegir Slice Cube, que es la que me cambia los poligrupos. Con Ctrl Shift yo marco, con Alt una vez, hace una curva, y ahí ya me genera el primer poligrupos. Vamos a hacer lo mismo con el antebrazo. Dos veces Alt, una zona recta, el hombro, con la barra espaciadora puedo mover. Vamos a hacerle poligrupos a todas las articulaciones, por todos los lugares donde el personaje articula. Voy a meter la X para que quede parejo. Vamos a sacársela. Ctrl Shift, dos veces Alt. Vamos a las rodillas. En mi caso quiero que tenga diferentes poligrupos cada articulación. No quiero que, por ejemplo, tenga las dos piernas el mismo color. Ahora les voy a mostrar por qué. No. No, 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 no. Es importante que siempre la línea punteada apunte hacia el lado donde no quiero cambiar el poligrupo, y la línea sombreada apunta hacia el lado donde quiero cambiar el poligrupo. Vamos a ver si puedo hacer esto con la pierna. Si, solamente lo que tengo que hacer por el medio. Dos veces Alt. Bien. Y lo mismo acá. Entonces tengo que apuntar al revés. Ahí ya tenemos nuestro personaje dividido en poligrupo. ¿Y para qué quiero esto? No sé, si quiero trabajar sobre el tronco, aprieto clic, trabajo ahí sobre el tronco. Acá más debajo del axil, no tengo acceso, entonces acá yo empiezo a modelar, pues lo vuelvo a encender. Lo mismo si quiero trabajar sobre el bíceps, el hombro, si quiero trabajar sobre el antebrazo, las manos. Esto me permite que yo pueda ir trabajando por las distintas partes, solamente haciendo control clic, trabajo sobre un pie. Control clic, trabajo sobre el muslo. Control clic, sobre la zona de la ingle y la malla. Entonces ahí podemos trabajar sobre los poligrupos y hacer otras acciones. Como ves, etc. Bueno. En el video de hoy hemos visto cómo realizar poligrupos. Vamos a aprenderlo para que se vea a nuestro modelo. Que son los distintos colores que vemos representados en nuestro personaje. Esto es todo por hoy. Los veo a la próxima. Muchas gracias por estar allí de nuestro grado. Metro. hasta luego